Años que Gordianes del Amor grabáramos este tema Y que gracias al apoyo de todos ustedes Aquí seguimos 32 años sin contar Seguramente van a recordar el tema Y muchas otras cosas más Ya los vi cerrando sus objetos ¡Vamos, escribe! Sé que de todos los hombres Soy quien más se ha querido Pero también que de todos Soy quien más ha sufrido Y también es bien sabido Que amor se escribe con llanto Como quien dice el alma Un día te dice adiós ¡Amor se escribe! ¿Cómo? Con llanto Con llanto en el corazón Eso me enseñó la vida Eso me enseñó tu amor Y adiós con adiós se paga Eso también lo aprendí Cuando desperté llorando Cuando me quedé sin ti ¡Ay! ¡Ay! Música Sé que de todos los hombres Soy el que más he querido, pero también que de todos Soy el que más has herido, soy el que más más quisiera Un día verte volver, soy el que menos merece Prébarse de tu querer Amor se escribe como Con llanto del corazón, eso me enseñó la vida Eso me enseñó tu amor Y adiós con adiós se paga, eso también lo aprendí Cuando despejé durando, cuando me quedé sin ti Amor se escribe Con llanto, con llanto del corazón Eso me enseñó la vida Eso me enseñó tu amor Y adiós con adiós se paga, eso también lo aprendí Cuando desperté llorando, cuando me quedé sin ti Con llanto, cuando me quedé sin ti Gracias por los aplausos, damas y caballeros ¿Cómo se la están pasando? La siguiente canción es una gran historia Que el día de hoy les queremos compartir Que tal vez conozcan esta canción Y van a entender un poco a lo que me refiero Pero hay alguien Alguien No les voy a decir quién Pero de aquí, de la agrupación de guardianes del amor No les voy a decir quién es Es por mero respeto Pero ese amigo Llamaba y llamaba a Monterrey Y no le contestaba Y no sabemos por qué Pero Ustedes van a entenderlo con esta canción Te llamo Para decirte que te amo Que ya no puedo dejar de amor Te llamo Te llamo Que ya no sé todo Que ya no sé todo Que tú has jugado con mi amor Porque el motivo de tu engaño Por eso tienes corazón Que ya no sé todo Por eso mismo yo me voy Amor del vuelo Es el treno Te llamo Te llamo Solo quería Solo quería Que tú supieras Que tú eras parte de mi vida Te llamo Perdona si te he despertado O si acaso O si acaso Interrumpo Caricias de que está a tu lado Y ya no sé todo Que tú has jugado con mi amor Porque el motivo de tu engaño Porque el motivo de tu engaño Tal vez no tienes corazón Y ya no sé todo Por eso mismo yo me voy Amor del tren es un problema Amor del bueno Es el treno Gracias por los aplausos ¿Quién va a ir? Vámonos con eso para todos ustedes Esto es Jardín de Rosas Un día que viví llorando Porque me gustabas Tení mi pañuelo Y luego que se que tu llanto Me diste las gracias Y no te mima Hasta aquel día En tus dos años Que un amigo Me invitó Te llené una rosa Y sobreíste Quise decirte Te cortas, pero tanto ruido No te pude hablar Un jardín de rosas Un jardín de rosas Voy a regalarte Para que te caiga el verde que te quiero Y quiero cuidarte Un jardín de rosas Todas sin espinas Para que ninguna por ningún motivo Que te haga una herida Muchachita Muchachita Rosas rojas Para ganar tu corazón Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Hasta aquel día en tu cumpleaños Que tu amigo me divino Te llevé una rosa y sonreíste Quise decirte el voz pero de tu ruido no te pude hablar Un jardín de rosas, voy a regalarte Para ti te caigo el fin del día te quiero y quiero cuidarte Un jardín de rosas, todas sin espinas Para que ninguna por ningún motivo te haga una herida Muchachita, muchachita Rosas, rojas, para ganar tu corazón Muchachita, muchachita Rosas, rojas, para ganar tu corazón Gracias por los aplausos damas y caballeros ¿Usted cree? Ha llegado el momento romántico de esta tarde Desde hace ratito que llegamos nos estuvieron haciendo bastantes peticiones Y vamos a tratar de complacerlos a todos Con los grandes éxitos de Guardianes Así que hemos preparado este mix romántico con mucho cariño Solamente les quiero informar una cosa Se vale cantar, se vale llorar, se vale grabar Pero por favor No le vaya a marcar a su ex Ay sí, mucha risa Sobre aviso, no hay engaño Vámonos con esto, esperemos les guste Por favor, los compañeros Te veo llorando cada vez que canto Una canción romántica Una canción romántica Seguro que tienes Una penita en el alma Una penita de amor Seguro que diste Más de lo debido Y por un olvido Quizás te pagó No creas chiquilla Y no lo he notado Gente, hay algo mágico Quizás me equivoque Pero hazme de mí Creo que llegó Quizás nos acordes De una melodía O quizás escuchas A mi corazón Yo sé Déjame secar tus lágrimas Muchachita no adquirirá Déjame secar tus lágrimas Y con mucho, mucho amor Resanar esas heridas Déjame secar tus lágrimas Y ganar tu corazón Quedaría yo Porque fueras tú La que me espera Cuando vuelvo a casar Todavía En vez de esa total Melancolía En vez de esta maldita Soledad Que daré yo Porque fueras tú Quien me quisiera Quien conmigo amaneciera En mis brazos Quien camine con su vida Tras mis pasos La que ordena y manda En mi corazón Daña mi vida Porque fueras tú Mi amada Y al despertar Rayo de luz Sobre mi cama Nunca he deseado A mi rato A nadie canto Como te quiero A ti Tanto Daña mi vida Pero hoy Ni me has mirado Que estoy a punto De morir Enamorado Pero voy a Acontrar Tu corazón A ser Escojifliz Llamado Si quieres verme Llorar Dime que vas a dejarme Que tú vas a abandonarme Y no piensas Regresar Nos ayudan a cantarla Si quieres Dime que ya no me quieres Que por otro amor Si me quieres Si me quieres Llorar Si me quieres Me sufrí Dime que estoy Sufriendo Sufriendo Que tu amor Sufriendo Sufriendo Que por otro amor Que por otro amor Te mueres Si me quieres Ver Llorar Dime que ya no me quieres Si me quieres Dime que ya no me quieres Que solitario Vagará Que como tú Para sentir Que se puede estar Sin recibir ¿Quién podrá Enderezar mi dirección Pero quien revivirá Mi corazón ¿Quién como tú Que se preocupe Que se preocupe Por mi vida Que se entreguen Noche y día Como tú lo hacías ¿Quién como tú Que se preocupe Por mi vida? Por mi vida Sin media vida Se me escapa Se me escapa Desde ayer Te soñaré Te soñaré Noche y día 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 ¿Les gustó? Espero de todo corazón Que nadie le haya marcado A su ex notas de voz también cuéntale la siguiente canción